y qué más gente cómo están espero que estén muy bien en este vídeo vamos a hacerle una review y ver cómo se reparan todos los errores que podamos encontrar en cataclismo todos los problemas que se nos puedan llegar a presentar algunos incluso sirven para otros servidores no sólo para athenas ya que en general los wow error son bastante común en algunas personas no se pueden conectar no saben cómo se cambia el real bueno cositas de esas por ahí básicas y otras un poco más extrañas hablando del contenido custom por ejemplo que tiene athenas reforce entonces este vídeo empezará ahora como pueden ver aquí tenemos varios clientes de wow entre ellos el athenas hd no hd un cataclismo en español un cataclismo en español de méxico y otros clientes lo primero que vamos a ver es el error más común este error que causa que nos desconectemos tan sólo al momento de entrar a nuestra cuenta ponemos nuestro usuario y una contraseña y le damos conectarse y tira un wow error como se pudieron dar cuenta puse unos datos aleatorios y el error salió de igual manera este error aplica para cualquier servidor y su causa es muy sencilla el real list que es la dirección a la que se conectará tu cliente de juego simplemente está mal o no conduce a ningún servidor como tal lo único que tenemos que hacer para solucionar esto es reemplazarlo por el real list del servidor al que nos queramos conectar siempre vamos a encontrar este real list en la carpeta data en la carpeta del idioma de nuestro cliente de juego este cliente es de español españa por lo que el real list lo encontraremos en esta carpeta es es si fuera inglés diría en us para estados unidos o en eu para europa esos son algunos ejemplos entramos aquí y vemos que dice real list abrimos esto y aquí vemos que dice atenas project puntocom nosotros recientemente estamos haciendo diferentes mejoras de seguridad así que la ip para que se puedan conectar la encontrarán en nuestra página web 15.2 35.10.56 cerramos esto guardamos por cierto el archivo real list luce como uno de estos la primera vez que lo van a abrir para poder modificarlo tienen que darle clic derecho abrir y deben seleccionar el blog de notas así podrán abrir y editar este texto una vez ya hemos modificado el real list vamos nuevamente a nuestro cliente de wow abrimos y realizamos una comprobación podemos poner los mismos datos random y esta vez si debe tirar un error diferente aquí ya podemos conectarnos sin problemas a atenas reforce este es la primera solución siempre que les tira wow error al poner su usuario y su contraseña el daño está en el real list siempre es ese error también pueden verificar en la otra carpeta WTF donde dice config aquí encontrarán que este real list debe ser el mismo que tienen en la carpeta data de lo contrario están haciendo el cambio mal en la página de atenas vamos a encontrar un cliente el cual ya incluye todo el contenido necesario para poder jugar y el real list directo para poder conectarse a nuestro servidor lo único que necesitan tener en cuenta es que deben utilizar siempre la versión más reciente del programa winrar para poder descomprimir estos archivos podrán encontrar una versión en google drive y una en mediafire nosotros constantemente vamos a realizar actualizaciones las cuales van a ir cambiando este parche 2.0 3.0 y van añadiendo más reparaciones y más contenido por lo que tienen que estar pendientes al cambio del parche como base siempre vamos a tener un cliente con la versión más reciente que en este momento es la 1.0 pero ya en un par de días va a salir el cliente completo con la versión 2.0 si tienen dudas al momento de descargarlo una vez ya tengan las cuatro partes descargadas las van a copiar y las van a poner en una carpeta como se ve aquí seleccionan seleccionan cualquiera de estas partes y le dan clic derecho y extraer aquí puede ser o en una carpeta con el nombre y se creará esta carpeta que ya incluye todo lo necesario y luce de esta forma los WoW normales tienen una forma similar con estos archivos pero hemos puesto aquí el nombre Atenas Reforge para que puedan acceder directamente al cliente con el parche activo si están utilizando este cliente el de Atenas Reforge cuando ustedes acceden al juego deben verlo de la siguiente manera si ustedes ven cuando se abre el cliente todo de esta forma estos iconos así quiere decir que están utilizando mal el parche y muy probablemente van a tener un montón de WoW error así estén utilizando nuestro cliente están usándolo mal porque están accediendo por el icono de WoW incorrecto cuando por ejemplo cogen alguna misión en Tol Barat o abren el pase de batalla o ven de pronto alguna montura de las nuevas y no la visualizan correctamente es probablemente porque no tienen correctamente identificado el cliente que deben usar ahí me tiró el error del real list como pueden ver aquí lo vamos a corregir nuevamente guardamos y vamos a acceder al cliente por el icono de Atenas Reforge para que vean la diferencia si ven que los iconos tienen una actitud diferente se ven diferentes esto lo hicimos para que puedan identificarlo entre cual es cual vamos a cambiar también esta intro pero para que vean la diferencia aquí podemos acceder sin ningún problema vamos a buscar por ejemplo no sé algún NPC nuevo el pase de batalla o algo así donde probablemente necesitemos la ayuda del parche nuevo para poder interactuar con este NPC vemos aquí por ejemplo la montura del cuervo aterrador y algunos ítems con sus precios respectivamente vemos también las monedas de legado si nosotros por otra parte entramos al juego utilizando el acceso de 64 podremos entrar al juego tal vez pero lo más probable es que se nos presenten varios errores como este este es el error más común sucede precisamente porque nuestro personaje está asociado a contenido que el cliente de juego no tiene pero este cliente es el de Atenas Reforge así que obviamente lo tiene pero tienen que utilizar el acceso correcto para las primeras versiones que sacamos el acceso correcto simplemente es el WoW solito este nunca deben utilizar el WoW 64 si acceden por esto muy probablemente puedan jugar y leviar y hacer cosas pero van a comenzar a ver el juego de una forma rara algunos NPCs aparecerán como un cuadrito de color blanco con azul o ya de lleno les dará WoW error al hacer misiones de nuevo contenido no podrán ver los jefes de mundo no podrán ver lot no es que pierdan el lot ni nada por el estilo solo que no podrán ni ver ni interactuar correctamente con el juego porque es como si no tuvieran el parche el error que acaban de ver también se presenta de otra forma si están utilizando clientes como el de warsage el de white main tienen que estar seguros de que sea compatible con el parche de Atenas por el momento solo es compatible con clientes de español España y de inglés de Estados Unidos para saber esto pues tenemos que abrir el juego este es un cliente que yo tengo y ya he modificado el realme list para podernos conectar a Atenas como en el punto anterior pero no he hecho ninguna modificación adicional como pueden ver tiene un único acceso al juego por lo que tendríamos problemas con el parche vamos a acceder al cliente para ver como se ve como es un cliente común y corriente de WoW concretamente este era un cliente de white main aquí vamos a ver que obviamente no tiene los iconos nuevos y podremos entrar al juego si no tiene sonido muy probablemente es porque aquí en la parte de sonido el volumen general está al mínimo ya que algunas personas comentaron que no tenían sonido en el juego deben entrar a opciones configuración buscan sonido y pues aquí está el volumen general aquí ya podemos acceder sin ningún problema a Atenas vamos a probar con una cuenta normal en circunstancias normales podremos acceder al juego utilizando nuestros personajes como si no pasara absolutamente nada algunas personas incluso han leviado hasta 85 sin mayores inconvenientes más allá de de vez en cuando encontrarse algún huevo error este es un cliente que no tiene ninguna modificación ahí podemos ver al NPC del pase de batalla pero que pasa si nos encontramos contenido adicional como por ejemplo el contenido del pase de batalla por el momento no podemos verlo porque necesitamos el item del pase de batalla pero vamos a ir caminando más bien vamos a ir volando vamos a ir volando a ver si nos tira algún huevo error loco a la zona donde ya tenemos algunos NPCs un poquito más agresivos como podemos ver encontramos esta clase de cosas aquí hay un caballo que vende armadura de la nueva y una montura de la nueva y como podemos ver vemos es un cubo de colores esto es porque este cliente que estamos usando el de white main está incompleto y necesitamos el parche de contenido adicional todas las veces que veamos NPCs, armaduras, gente volando, cosas invisibles es muy probablemente porque tenemos un cliente incompleto vemos armadura con un nombre extraño y con un icono raro pero no podemos visualizar absolutamente nada porque es como si no tuviéramos nada de este contenido aquí hay una montura que tiene un nombre muy extraño pero no podemos en realidad saber cuál es ni verla ni disfrutar de nada de este contenido porque el parche que tenemos está incompleto ¿cómo solucionamos esto? teniendo el cliente de white main lo que podemos hacer es salir del juego vamos a la página principal de Atenas WoW y descargamos el parche obligatorio este parche estará cambiando constantemente cada que añadamos nuevo contenido le damos click aquí y vamos a mediafire donde se descargará un archivo en un par de segundos una vez ya tenemos descargado nuestro archivo yo lo he traído aquí a esta carpeta le damos click derecho extraer en parche voy a hacer en este caso el parche así abro la carpeta y veo que tiene estos dos archivos los voy a copiar así tal cual y los pegamos en la raíz de nuestra carpeta del juego en esta parte pegamos esto ya lo podemos desechar si queremos pero yo por el momento no lo haré y ven que ahora tenemos un nuevo icono de WoW este icono es el de Atenas Reforce yo suelo renombrarlo para que a la gente no se le olvide cual es el que debe utilizar aquí si accedemos utilizando este icono se nos desbloquea todo el contenido del parche y ya podemos jugar sin problemas entramos con el mismo personaje y como pueden ver ya puedo ver todo el contenido que nos hacía falta sin hacer prácticamente ningún cambio algo muy importante que deben tener en cuenta es que nosotros estaremos actualizando estos parches constantemente así que la instalación del parche debe quedarles lo más clara que se pueda ya que deben reemplazar esta información cada que añadamos nuevo contenido por ejemplo esa montura que pasó por ahí no podríamos verla terminado el proceso podemos borrar esta carpeta yo lo hice así por molestar por darles una idea y ya tenemos nuestro cliente totalmente funcional con el parche recuerden que siempre deben acceder utilizando el wow que viene en el parche de contenido porque si accedemos con este a pesar de ya haber pegado el parche y todo esto es como si no tuviéramos nada de lo anterior activado y ese es el error que le causa a muchas personas cuando completan misiones de tolvarat y dicen ya no puedo volver a entrar ya no puedo volver a entrar con ese personaje apenas termine una de las misiones de tolvarat porque hay varias misiones nuevas en tolvarat entonces es por eso que pasa tienen que tener siempre en cuenta utilizar el icono correcto el wow correcto el que viene con el parche lo siguiente es para las personas que dicen que se les presenta wow error muy constantemente que todo el tiempo les está tirando wow error y que tienen nuestro cliente de juego esto pasa porque tienen la versión antigua hd que es la que tiene las nuevas texturas y se ve bonito pero el problema es que no es una versión estable así que nosotros decidimos cambiar esto y sacar una versión hd más adelante que sea opcional hay una versión base normal que tiene todo el contenido adicional pero no las texturas tan hd y va a haber un parche que convierte todo el juego en algo un poquito más bonito mas hd pero será opcional la versión anterior es la que tira ese montón de wow errores que es esta esta versión a pesar de que se ve más bonita les va a presentar muchos problemas así que como se quitan esos wow errores tienen que retirar el parche hd esa es la solución como se hace eso tienen que tener el parche nuevo le dan click y le dan extraer aquí este es el parche obligatorio del de siempre vamos a tenerlo aquí copiamos este contenido hacemos lo mismo copiamos vamos a nuestra carpeta de wow este es el hd vamos a borrar esta caché la que está afuera la de la raíz luego vamos a data y aquí donde dice caché en esta caché la que está adentro de data la vamos a borrar también luego pegamos el contenido del parche y reemplazamos los archivos esto retira el parche hd vuelve este un cliente estable tenas reforged ya aquí no tenemos ningún wow error esta versión tira wow error muy muy rara vez verificamos que tengamos el realm correcto por cierto vemos que tenemos el realm correcto y accedemos nuevamente al juego aquí ya no debemos tener ningún wow error o muy 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 rara vez obviamente ya no tenemos el parche hd activo el volumen está bastante bajito y eso es todo así se soluciona el montón de wow errores convirtiéndolo en una versión estable yo sé que quieren el parche hd pero aún está muy inestable así que van a tener que esperar un poco más a que consigamos estabilizarlo esta versión permite utilizar más memoria ram por lo que también es un poquito más exigente no queremos que las personas que de pronto tengan computadores más modestos no puedan acceder al juego así que por eso el parche hd es opcional y no obligatorio finalmente algunas personas tienen problemas en la tienda o en la página web esto es porque tienen archivos almacenados en caché que son antiguos y como estamos haciendo cambios no se visualizan ya que la caché lo que hace es guardar esa información para que cada vez que accedan al sitio no tengan que descargar toda la página otra vez sino que carga solo ciertos archivos puntuales por eso se combinan algunas de las funciones antiguas con funciones nuevas haciendo mostrar ahí algunos errores en este momento si se les presenta algún error en la tienda al momento de comprar que dice no tiene suficientes Atenas Coins y tienen suficientes Atenas Coins esto es porque no han borrado la caché de su navegador hemos dejado un pequeño instructivo de cómo se borra la caché del navegador aquí para algunos navegadores pero les sugiero buscar de pronto algún video en YouTube de cómo se realiza este procedimiento borrar la caché de Chrome, de Opera, de Firefox, de todos estos navegadores lo único que deben hacer es escoger desde todos los tiempos y borrar la caché para que se les actualice con la nueva información de la página ya que estamos añadiendo nuevas y más interesantes funciones y creo que eso es todo por este video gente muchísimas gracias por su apoyo recuerden que hemos estado realizando algunas reparaciones y cambios así que todo lo estaremos informando a través de nuestra página web y diferentes redes sociales espero que este video les haya ayudado igual cualquier cosa duda comentario vamos a estar ahí atentos escuchando y nos vemos en otro episodio gente se cuidan éxitos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.